Hola a todos sean bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos rápidamente con toda la información. Por la primera fecha del grupo C de la Copa Libertadores 2021, Santos se enfrentará a Barcelona Sporting Club. El conjunto paulista subcampeón la pasada edición alcanzó la fase de grupos del torneo del fútbol más prestigioso de América, después de superar dos eliminatorias previas ante el Deportivo Lara y el San Lorenzo. El club brasileño confía en la fórmula que le llevó a la final la temporada pasada y en la experiencia de Ariel Holland, quien ha tomado las riendas de la plantilla después de su exitoso paso por la Universidad Católica de Chile. En siete jornadas encadena dos victorias, tres empates y dos derrotas. Por su parte, el equipo ecuatoriano vigente campeón en su país se estrena en esta Libertadores tras empatar 2 a 2 ante el Mucho Runac de la Serie A de Ecuador. En este encuentro los coles del cuadro amarillo los anotó el extremo estadounidense nacionalizado argentino Michel Hoyos, del que se espera que también parte en inicio este martes en el estadio Villa Melmiro de Sao Paulo. Este compromiso está programado para el día 20 de abril a las 5 y 15 de la tarde hora de Ecuador y 7 y 15 de la noche hora de Brasil. Es oficial, Venezuela anunció que organizará el sudamericano Sub-20. Esto se dio luego de que Colombia, sede inicial del torneo, anunció que cederá la organización del evento. A través de un breve comunicado, la Federación Venezolana de Fútbol anunció que la competencia se realizará en su fase inicial en dos grupos con sedes en las localidades de Valencia y Puerto Cabello. Y por último y no menos importante, Boca Juniors venció por 3 a 1 al Atlético Tucumán en la fecha 10 de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2021. Bueno, si te ha gustado este video, apóyame con un pulgar arriba, comenta y suscríbete para más información. Yo me despido hasta un próximo video de este canal Modo Deporte y adiós.